En Entele Empresas, nos llena de orgullo ser protagonistas de la evolución de la conectividad y ser el aliado de miles de negocios en Chile. De norte a sur, de mar a cordillera, siendo testigos de la transformación de las industrias del país, disponibilizando mayor cobertura en las operaciones y procesos críticos de las organizaciones hasta en los lugares más remotos de nuestro país. Por eso, y desde hace 60 años, nos transformamos y adaptamos para acompañarte y guiarte en cada paso de la evolución tecnológica de las empresas, entregándote nuevas formas de conectividad diseñadas para enfrentar de mejor manera el futuro, con todo el respaldo y la seguridad que tu negocio necesita en esta nueva etapa digital. Estamos comprometidos con entregarte siempre una mejor conectividad a través de las infinitas posibilidades que hoy ofrece la tecnología, con servicios satelitales y toda la resiliencia y adaptabilidad de nuestra red, colocando siempre la innovación, la confianza, la sostenibilidad y la seguridad en el corazón de todo lo que hacemos, creando experiencias eficaces, cercanas y sorprendentes con cada cliente y con cada negocio que lo necesite. Somos más que una telco, somos un referente en la evolución tecnológica de las empresas en Chile, liderando el camino hacia un futuro mucho más conectado. En Teleempresas, líderes en servicios de conectividad empresarial, M sånais en servicios de conectividad. ¡Buen Divichas y